Buenos días, estoy acá en el hotel Aktiaverskaya, hotel Octubre, y ya nos vamos hacia la estación de buses a tomar el bus que sale hacia Orenburg. Miren, el día que se oía en Samara no está muy bonito, igual que ayer. Y acá estoy justo al lado del terminal de buses. Ahí debe estar uno de los que va hacia Orenburg. Así que, vale, vamos a dejar las llaves y nos vamos hacia el este, sureste de Rusia, Orenburgo. Vale, adiós, hotel Aktiaverskaya. Adiós, tío Lenin. Ahí está, Aktiaverskaya Hotel. Está bien, precio, calidad, normal. Vale, y aquí está Autoboxad Centralny. La estación central de autobuses de Samara. Vamos a buscar el bus. Dentro del terminal ya, de la estación de trenes, de trenes, la estación de buses. Son seis horas desde Samara hacia Ademburgo. Algunos souvenirs. Ahí está, a las 10.30 en la plataforma número 7, el autobús 6360 que va hacia Orenburgo. Me queda esperar unos 15 minutos y nos vamos a abordar. Adiós, Samara. Una ciudad bonita, pero nada del otro mundo. Y ahora, vale, vamos en este autobús que va a Orenburgo, entre otras Kazan y Yoskaralá. Kazan, Yoskaralá, ya estuve. Ahora vamos allá. Espero que sea un autobús no tan soviético porque quiero llegar con vida de vuelta a Moscú. Ahí van mis compañeros de viaje, algunas papuscas. Y acá estos bloques de edificios que en Chile seguramente causarían mucha controversia si se pensara en construir algo de esta magnitud. Vale, no queda más que esperar y nos vamos a Orenburgo. Seis horas de viaje. La gente está conversando porque en el boleto viene el número del asiento asignado, pero estamos en este puto minivan que no tiene ningún número. Así que las papuscas entraron inmediatamente y el que agarró lugar, agarró lugar. Rusia. Nuestro conductor se va a fumar un cigarro y nos vamos. Primera parada en un café para comer algo, ir al baño. Seguimos, ya llevamos como dos horas. Todavía falta. Opa, llegamos a Orenburgo. Vale, voy a ver si encuentro boletos para Magnitokorsk. Y empezamos a recorrer la ciudad. Bueno, ya tengo mi boleto para mañana y aquí estamos entonces, Orenburgo, una ciudad que fue fundada alrededor de 1700 por ahí y ocupa la palabra alemana Burgo que es fortaleza porque esta ciudad fue diseñada entre otras cosas. Para contener a los kazajos que venían desde el sur. Y les recuerdo que esta ciudad está alrededor de 80, 90 kilómetros desde la frontera con Kazajstán. Y voy a ver que nos depara el día de hoy. Hace un clima que no está muy bueno. Pero bueno, es lo que me tocó. En Samara había una lluvia horrible y ahora acá hace un poco más de calor pero lo sigue feo el día. Vale, voy a buscar si encuentro algún hostal, algún lugar donde quedarme. Y de ahí salgo a dar una vuelta por el centro de la ciudad. Acá de Orenburgo. Así que... Vamos. Vale, se nota que estamos lejos de Moscú porque acá se ve todo que está bastante más descuidado. Todo más viejo, más sucio. Pero bueno, así es la vida en las provincias. No gozan de la misma suerte que el mismo presupuesto que... ...que en Moscú. Según yo el hotel queda por acá. Así que... Vamos a ver. Manteniendo el invicto con los Tripalovskis todavía. Todavía. Bien, primera parada estamos acá afuera del hotel... ...Fakiel. Fakiel, Fakiel. No sé cómo se pronuncia. Y tiene un mosaico. O un mural, más bien dicho. No sé en realidad. No, es mosaico, yo creo. Está bastante bonito. Por acá, por la zona, parece que conserva un poco bien el... ...todo el legado de la cultura soviética. Y vale, ya estoy en una... ...encontré una pieza. Y ahora voy al centro, así que voy a la estación de buses. A la calle Savietskaya. ...que es la principal camino peatonal, turístico. Así que... ...voy a ver si encuentro algo entretenido por allá. Y a la vuelta... ...hacer algunas fotos. Vale, esperemos el autobús. Bueno, como les decía, esta ciudad parece que está bastante descuidada. O acá no llegan muchos recursos. Pueden ver el tipo de transporte público que hay. Y la gracia de venir a ciudades que están lejanas de Moscú... ...o de las grandes urbes... ...es que... ...básicamente es como un viaje en el tiempo. Acá... ...todo está un paso más atrás. Un paso distinto, un paso más... ...o... ...algo más desactualizado. Pueden ver los autobuses que hay acá. La gente también se toma la vida con otro ritmo... ...entonces... ...es verdaderamente un... ...viaje en el tiempo. Están este tipo de... ...de edificaciones antiguas. Y... ...es bonito, atractivo. Hasta el momento, con lo poco que... ...he recorrido... ...se ve un lugar mucho más interesante que Samara, por ejemplo. Vale, ya estoy acá en la calle... ...Sovetskaya. Y miren, acá entonces se puede ver... ...Arienburg, Asnovan... ...bueno, fundada en 1743. Esa es la fecha oficial de la fundación de esta ciudad. Y... ...ahora vamos a recorrerla. Hace un rato estuve en la plaza Lenin. No había... ...había mucha gente. O sea, estaban haciendo una construcción de algo. Y... ...me molestaba un poco grabar, así que... ...a la vuelta... ...voy a grabar en la plaza de Lenin. Pero aquí estamos en este pequeño... ...con esta gran calle... ...larga al menos... ...que hay... ...es como la calle Arbat de Moscú... ...pero versión pobre. Porque... ...está un poco menos... ...o más desprovista de... ...de servicios y de gente, principalmente. Vale, junto a... ...Pushkin... ...que también estuvo acá. Ese es otro dato importante. Si Pushkin estuvo acá... ...es porque algo hay que ver. Así que bueno... ...voy a seguir... ...y... ...y a medida que vaya encontrando cosas interesantes... ...las voy a grabar. Ahí está, Pushkin. Bien, estoy llegando al final de la calle sovietska... ...ya no he podido grabar mucho... ...porque delante se puso a llover a lo bestia. Ya paró un poco. Mientras tanto pasamos al costado de la... ...universidad de medicina de acá. Y a... ...sí, esta calle se parece bastante a Arbat... ...o a cualquier paseo peatonal de... ...de cualquier ciudad de Rusia. Bonita, pero... ...nada nuevo. Y ahora estoy llegando al final... ...y acá sí que se ve una imagen... ...bastante... ...imponente. Hay una estatua. Pero más allá de eso... ...me da la impresión de que es el mirador... ...donde se puede ver el río Ural. Que es el que divide... ...Oremburgo entre Europa y Asia. Miren, se ve... ...impresionante. Vale, vamos a echar un vistazo... ...a ver qué hay por ahí. Porque hasta el momento... ...nos pasa mucho por acá... ...el clima nos acompaña. Vale, sigo acá en Oremburgo... ...vagando por las calles... ...me alejé del centro histórico... ...o del casco histórico... ...donde está todo lo bonito y lo turístico... ...para ver un poco la ciudad real... ...y si es que mañana tengo tiempo... ...voy a cruzar hacia Asia... ...por el puente y... ...y les muestro cómo va... ...cómo va todo eso. Pero ahora... ...estamos viendo... ...este... ...este... ...parte de la ciudad... ...una ciudad que no es muy grande, por cierto... ...pero esta es la parte... ...bueno, atrás estaba la plaza de Lenin... ...que de nuevo no la grabé... ...pero acá hay varias cosas que... ...al parecer... ...podemos encontrar interesantes. Entonces, si ustedes deciden salir... ...de las ciudades típicas... ...y ver algo nuevo... ...aún así, cuando lleguen a esos nuevos destinos... ...tienen que salir... ...del lugar turístico del centro... ...y ir a... ...a recorrer los suburbios... ...lo que está más alejado del centro... ...porque es ahí... ...donde se pueden encontrar... ...verdaderos tesoros como este... ...el... ...estadio Dinamo... ...y mosaicos soviéticos... ...distintos tipos... ...haciendo deporte... ...y por allá también... ...vamos a echar un vistazo más de cerca... ...y si van siempre al centro de la ciudad... ...o a la calle típica de la ciudad... ...sí, puede ser que es bastante bonito... ...para recorrer... ...pero si quieren ver como cosas auténticas... ...siempre les recomiendo... ...que vayan un poco más allá... ...se alejen de eso... ...y se metan en... ...en las entrañas de la ciudad... ...o del pueblo... ...y ahí es donde está la... ...la acción... ...vale, aquí está el estadio Dinamo... ...o centro deportivo Dinamo... ...que parece que... ...también está bastante descuidado... ...aquí está la cancha de básquetbol... ...que parece que no se usa... ...desde que cayó... ...el muro de Berlín... ...acá... ...mosaicos... ...mosaicos... ...distintos tipos de deportes... ...también... ...en bastante buenas condiciones... ...a pesar del paso del tiempo... ...no así el estadio... ...que está... ...bien malito... ...está cerrado... ...y ahí... ...bueno... ...miren... ...lo que queda en realidad de las gradas... ...todo ha destruido... ...ahí por ahí se ve mejor... ...y ahí ya dice... ...Dinamo... ...pero aún así... ...creo que la gente lo ocupa... ...para correr cosas así... ...y acá... ...mosaico número 2... ...un niño... ...parece un balón... ...unos jóvenes corriendo... ...unas chicas también... ...ahí está... ...la bola... ...lazamiento de la bola... ...ven... ...entonces como les digo... ...muevanse un poco... ...más allá... ...y van a encontrar cosas como esta... ...que son... ...tesoros como dije... ...parte de la historia... ...que todavía... ...se mantiene ahí... ...viva... ...y que... ...no lo van a ver... ...en el centro... ...en el centro van a encontrar... ...café... ...Burger King... ...McDonald's... ...lo mismo que pueden ver... ...en Moscú... ...o en San Petersburgo... ...o en el centro de cualquier otra ciudad... ...pero miren... ...esta belleza... ...brutal... ...y... ...de desolación... ...ese fue el Estadio Dínamo... ...acá en Orenburgo... ...seguimos... ...y así... ...bueno... ...en los callejones... ...vean dónde... ...hacia dónde se dirige la gente... ...y ustedes vayan al sentido contrario... ...aléjense de la multitud... ...métanse... ...piérdanse... ...siéntanse... ...vulnerables... ...con miedo... ...y es cuando... ...realmente el viaje... ...va a comenzar a valer la pena... ...si fuera... ...si fuese simplemente salir... ...para quedarse en el lugar bonito... ...no hay... ...no hay aventura... ...y... ...al menos para mí... ...en estos lugares... ...sin mucha... ...concurrencia... ...en los lugares... ...olvidados de la ciudad... ...en los rincones olvidados... ...es donde radica la... ...la verdadera belleza... ...y la riqueza... ...del mismo lugar... ...miren... ...por ejemplo acá... ...este edificio... ...soviético... ...abandonado... ...acá al frente... ...está la plaza de... ...de... ...lenin... ...y acá... ...también... ...restos de historia... ...que están totalmente... ...perdidos... ...tras los árboles... ...por ahora... ...miren... ...es a esto a lo que me refiero... ...cuando les digo... ...piérdanse... ...y vayan donde no viene nadie... ...porque... ...se van a encontrar con sorpresas... ...miren... ...detrás de todos estos árboles... ...no se ve desde allá... ...menos desde la plaza de Lenin... ...miren... ...un nuevo mural... ...un nuevo mosaico... ...no se ve muy bien porque... ...bueno... ...no alcanzo a leer muy bien... ...pero si tiene algo de relación con el cosmos parece... ...truda dice ahí... ...trabajo... ...vale... ...entonces... ...estamos acá... ...en un... ...pequeño... ...pedazo de historia que está totalmente abandonado... ...en el olvido como les dije... ...y miren... ...quién puta llega acá... ...sin tener... ...sin que aparezca en TripAdvisor... ...en un mapa de la ciudad... ...solo... ...bajo su intuición chicos... ...síganla... ...piérdanse... ...y van a encontrar... ...estas maravillas... ...ahora... ...este edificio lo que habrá sido... ...lo tengo idea... ...pero bueno... ...mosaico soviético número... ...3... ...que he visto acá en... ...Oremburgo... ...vale... ...voy a la plaza de Lenin... ...hacer la última toma... ...y lo dejamos todo... ...hasta aquí por el día de hoy... ...porque quiero comer... ...y descansar... ...vale... ...estamos acá en la plaza de Lenin... ...y atrás mío está... ...la casa de los soviets... ...ahí lo pueden ver... ...Dom Sovietsav... ...un edificio... ...brutal... ...bastante grande... ...bastante grande para... ...para el tamaño que tiene esta ciudad... ...esta ciudad se puede recorrer... ...perfectamente completa en un día... ...bueno... ...ahí está... ...Dom Soviet... ...y acá... ...el final del día de hoy... ...el epílogo con Lenin... ...esta es la parte soviética de Aremburgo... ...o Sovietburgo... ...vale... ...y ahí está... ...un Lenin bastante grande... ...con florcitas... ...que seguramente le dejaron... ...vapushkis... ...y atrás otra medallita de Lenin... ...ahí está entonces... ...Lenin... ...el grande... ...el poderoso... ...el magnífico... ...Lenin... ...ok... ...me voy entonces... ...todo por hoy... ...me voy a comer... ...ah... ...de vuelta al hotel... ...estoy muerto... ...muy cansado... ...y mañana... ...eh... ...temprano... ...voy a cruzar de Europa a Asia... ...y a visitar algunos otros lugares... ...que me quedan pendientes acá en Aremburgo... ...antes de partir al destino final... ...a... ...Magnitagorsk... ...o... ...para algunos... ...una de las ciudades más feas de Rusia... ...pero bueno... ...será verdad o mentira... ...mañana lo voy a descubrir... ...nos vemos... ...esta mañana... ¡Gracias!